Hace unos años empezamos con este programa de una forma, llamémosle, experimental y como piloto en algún centro de salud y viendo la respuesta para obtener datos de la situación de las mujeres embarazadas respecto a su salud bucodental donde se sabía que era una época, una etapa en la que los problemas pueden ser importantes. Es más fácil, hay algunas condiciones que hacen más fácil que los procesos patológicos en la boca aumenten y a su vez también es muy importante que esa salud bucodental sea buena tanto para la mujer embarazada como para el futuro hijo que va a tener. Estos servicios, estos tratamientos se van a llevar a cabo para toda la zona de Logroño y Rioja Media y Nájera en el CARPA, en la unidad de salud bucodental del CARPA y de odontología, en ARO para las zonas de salud de ARO y Santo Domingo y luego también en Rioja Baja en las unidades de salud bucodental de Alfaro, Calahorra, Arnedo y Cervera. Con lo cual, como les decía, queda absolutamente cubierta toda la Rioja. Y que...